En Rota presenta su último disco de su propia vida. Mañana por la noche estará en esta localidad roteña, pero hoy está con Antonio. En muy poco tiempo, Paz, se ha convertido en una de las voces imprescindibles del flamenco, pese a su juventud, pero ya son 10 años de experiencia y ahora nos presenta la vida del artista. Argentina, ¿cuál es esa vida del artista que en forma de quinto disco nos estás presentando? Bueno, pues este disco es mi quinto disco, como bien dice, y es un disco homenaje a todas las disciplinas artísticas que existen, partiendo desde mi mundo, que es el mundo del flamenco. Y bueno, en este disco la verdad que he tenido la suerte de colaborar, por supuesto con el productor, que es José Quevedo Bolita, de aquí de Jerez de la Frontera. Ha sido el productor de todos mis discos y bueno, arreglista como José Carra, como John Alvén Amargó, en la guitarra de Jesús Guerrero, de Santí Lara, Julio Resén de Arpiano, Ricardo Zanón Arpiano también. Disco muy, muy cómodo. Sí, 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 muy completo y bueno, hay temas Cantas en Desuso, que es un poco la línea de mis discos anteriores y hay dos temas muy especiales que canto en portugués, canto un fado en portugués y canto un tango argentino. Y bueno, yo creo que es algo que me apetecía mucho y como es un homenaje a la vida del artista, pues para tocar otro género me ha gustado hacer este homenaje a ellos. Aquí hay muchos guiños a todas las disciplinas. La música es un arte, pero también lo es la pintura, la escultura y todo esto está reflejado en tus letras. Sí, sí, también sobre todo en esta portada, que bueno, hicimos un concurso internacional de pintura para que el mundo entero se enterara que hacíamos este concurso para que optara a hacer la portada de mi quinto disco y lo ganó Paco Rodríguez de Ayamonte y bueno, estamos muy contentos porque además refleja muy bien un momento muy típico, una expresión típica de mi cante. Bueno, recuperando cantes incluso que se habían perdido en Desuso, o sea, que esto va a gustar y mucho a los que les encanta el flamenco. Por supuesto, yo creo que es un disco que está para todos los públicos, para el aficionado al flamenco y para un público más abierto, que le guste todo tipo de música. ¿Cuándo voy a poder escuchar ya una pincelada de este disco? Ahora mismo. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y el que quiera más, el que se quede con ganas de más. Pues mañana estaremos, mañana día 18 de agosto, estaremos en el Teatro Auditorio Felipe Benítez de Rota, a las 10 de la noche, donde haremos un repaso de todos los temas de mi otro disco y sobre todo de este. Bueno, pues mañana lo disfrutamos, paz en rota, pero antes lo he dicho una pincelada, ¿no? Porque lo de mañana se me queda muy lejano. La Voz de Argentina, una de las voces más prometedoras del flamenco actual. Te dije que no volviera, que ya no te tengo ganas, que el llanto apagó la mecha y me ha arrancado tu flecha del centro de mi diana. Da igual si me has engañado, cuéntame de verdad. La prodigiosa voz de Argentina que siempre nos recibe aquí en Andalucía Directo, ya lo saben, mañana por la noche en Rota. Y ya saben que estamos recogiendo información, testimonios sobre todo de andaluces que viven en...